Si yo pensara un poco menos No, no es lógico después de un adiós Mejor tenerte lejos del corazón Que se enfríe este infierno azul Que las barras se derritan antes que el sol Y si el tiempo me dibuja una razón Una razón para entender que ya pasó No fue casualidad lo que nos pasó Mentir nos hizo bien mientras duró Y un humo raso Que todo, todo lo transformó Vestigios que quedarán Tendidos en el suelo de tu habitación Y si el tiempo me dibuja una razón Una razón para entender que ya pasó Mejor Ya nada queda, mi amor Y no lo puedo entender Hay una manera de decirnos adiós Quemar ideas frente al televisor No, no lo voy a hacer, no Y no lo puedo entender Pero.... Y si el tiempo me dibuja una razón Una razón para entender que ya pasó Y si el tiempo se estremece de mi sueño Y mejor, ya nada queda mi amor Y no lo puedo entender Una manera de decirnos adiós Seguir el cuento que ya se terminó No, no los voy a hacer Sentimientos derramados Sentimientos derramados Sentimientos derramados No, no los voy a hacer